Un, dos, tres, y... Frío, y restos de ti, el verano acabó tan deprisa Antes, te quiero decir, mi memoria no va a olvidar Tu canción, tu canción Y es que septiembre empieza ya Me agarra para no olvidar Las luces de tu habitación Y es que septiembre no da marcha atrás Aún siento tu respiración Los días inmortales son Son inmortales Son inmortales Fotografía al adiós y almacénalo en la memoria Tal vez, si piensas en mí Lo hago yo en ti Y volveremos A escapar A escapar A escapar Y es que septiembre empieza ya Me agarra para no olvidar Las luces de tu habitación 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 Suscríbete al adiós